Cumple tu sueño de estrenar tu primer esiúdico en la nueva Chevrolet Group. Conoce sus líneas que combinan acabados juveniles y deportivos que la hacen única. Emergencia en Villanueva. Socorristas y ejército trabajan a contrarreloj para rescatar a dos mujeres desaparecidas en hundimiento en el ingreso del municipio. Caos vial continúa en el sector. Las lluvias en el país han afectado a más de 3 millones de personas y dejado a más de 40 fallecidos. Entérese cuáles son los departamentos con más daños. Tu sueño de estrenar tu primer esiúdico en la nueva Chevrolet Group. Conoce sus líneas que combinan acabados juveniles y deportivos que la hacen única. Bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Soy Paula Osaeta y es un gusto acompañarlo este lunes, un día lleno de noticias. Así que lo invito a que se quede con nosotros. Comenzamos. Cumple tu sueño de estrenar tu primer esiúdico en la nueva Chevrolet Group. Conoce sus líneas que combinan acabados juveniles y deportivos que la hacen única. Se hizo más grande, se hizo más grande el hoyo. Se hizo más grande ahorita. Imágenes de terror fueron captadas el fin de semana en Villanueva. Este video circula en redes sociales y muestra el momento en el que se registra un hundimiento en el ingreso a ese municipio y donde las personas escuchan gritos de auxilio. Don, quítese de ahí. Ustedes no tienen un lazo. Voy a averiguar. Un lazo para bajar porque hay gente en el carro. ¿Un carro en tapado? Sí, un lazo. ¿Y aquí no hay nada? ¿Uno? ¿Uno? ¿Dónde taparon? ¿Dónde taparon? ¿Aquí? Dos carros dicen que se fueron. Se está hundiendo más, tengan cuidado. Y este es el momento en el que uno de los vehículos cae en el socavón registrado en Villanueva. Las imágenes fueron captadas por cámaras del sector. El video circuló en redes sociales en las últimas horas y ha generado comentarios de usuarios que señalan a las autoridades de no haber actuado a tiempo para alertar de la existencia de los agujeros. Este otro video circuló en redes sociales. Aunque no se aprecia bien, es el momento en el que se registra el hundimiento y el primer vehículo cae a las profundidades del agujero. Es en este donde se trasladaban las dos personas que continúan desaparecidas. Y el equipo de prensa libre Iguatevisión realizó un sobrevuelo sobre el nuevo hundimiento que se registró en la zona 6 de Villanueva, en el cual dos mujeres se encuentran desaparecidas, una de ellas adolescente. Desde el pasado sábado ha causado caos vial en el sector, mientras bomberos voluntarios y miembros de diferentes instituciones siguen presentes para intentar hacer frente a esta nueva tragedia que mantiene la angustia en las familias del sector ante el riesgo que enfrentan. Recordemos que el pasado 14 de junio se registró otro hundimiento de gran magnitud que inhabilitó el paso a más de 65 mil vehículos que circulaban a diario por el sector. En el lugar del hundimiento está Andrea Domínguez, quien desde el sábado por la noche ha estado en el lugar y en estos momentos nos enlazamos con ella. Andrea, ¿qué novedades hay sobre las tareas de búsqueda y rescate de estas dos mujeres? Adelante. Buenas tardes, Pablo. Es un gusto saludarte a ti y a todos nuestros clientes. Precisamente acá continúa la maquinaria que se ingresó desde ayer alrededor de las 8 de la noche para continuar con esta búsqueda. Sin embargo, acaba de finalizar también una conferencia de prensa en donde estuvo el alcalde de Villanueva, Javier Gramajo, y se ha señalado que de momento se detendrá esta debido a que se han localizado cavernas que ponen en riesgo que esta maquinaria siga trabajando en el lugar. Se ha confirmado que ya se ha vuelto a pasar un detector de metales sobre la zona y al menos a dos metros de profundidad de donde ha colapsado este colector se han localizado ya señales y es donde se prevé que pueda estar precisamente este vehículo. Sin embargo, en esta conferencia de prensa hay que resaltar que se han dado datos técnicos respecto a cuánto mide este colector y dónde inicia precisamente el mismo, considerando también que en este momento están dando las medidas que este tiene y que al final de cuentas comenzaría al menos a unos 5 o 10 metros de donde nos ubicamos y finalizaría en Villalobos, donde desemboca este gigantesco colector de al menos 400 metros de largo. Es la misma línea de colector que colapsó el pasado 14 de junio de 2022, pero que también hay que señalar que según han indicado las autoridades sería el mismo que el pasado 26 de junio de 2021 también colapsa sobre la CA9 en los carriles de ingreso a el municipio de Villanueva. Es de las cosas que explicaron en esta conferencia de prensa. Ahora vemos cómo personal de rescate de los bomberos voluntarios está tratando de romper parte de una pared de la cinta asfáltica que está sobre el aire y que representa un riesgo para ellos que están tratando de descender para hacer trabajos manuales. ¿Por qué? Porque al detectar la señal de este vehículo a través del detector de metales se ha logrado informar que entonces este estaría precisamente 2 metros abajo del colector que ya ha logrado llegar a esta maquinaria y que entonces tendría una profundidad de 7 metros. Sin embargo, la gigantesca caverna que se encontraba sobre este es que literalmente no solo se tragó el colector a este vehículo, sino es que luego de que este cae sobre el mismo, atraviese y se llega a la caverna como tal, bajando y quedando soterrado. Y ahora los trabajos de búsqueda y rescate se realizarán con una maquinaria mucho más pequeña que no ejerza tanto peso sobre este punto y de forma manual como se ha estado realizando en las últimas horas por parte de los diversos cuerpos de socorro que se encuentran en este punto. Paula, la familia continúa en este lugar. Han pasado ya cerca de 30 horas desde que ocurre este socavamiento. El mismo se originó a las 5 de la tarde con 23 minutos, según lo evidencian los primeros videos. Y el primer vehículo que habría caído cuando la tierra se hunde básicamente es el vehículo color negro en el que viajaba esta familia que aún se encuentran dos miembros de ella desaparecidas y que es el mismo papá el que da la alerta. El segundo vehículo que cae junto a una motocicleta se ubica precisamente en el segundo hundimiento que podemos ver a escasos metros después de la pasarela. Es allí donde se concentran en un inicio todas las búsquedas de rescate porque era el único vehículo que en su momento se había visto caer y es donde también rescatan a las personas. Aún no se tiene claridad cómo es que se logra rescatar al conductor de este vehículo negro y no al resto de los tripulantes que viajaban en el mismo. Sin embargo, aquí también hay personal del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda que están realizando las evaluaciones al terreno. También se ha señalado que se estarán realizando evacuaciones a las colonias aledañas. Paula, es parte de lo que tengo en este momento. No sé si tienes alguna pregunta en estudios. ¿Sabes ya cuántos metros abarca esa red de drenajes? ¿Ya se informó sobre esto? Así es, Paula, se ha señalado que son al menos 480 metros desde este punto. Más o menos estamos a menos de 5 o 10 metros de donde realmente comienza y se desplaza sobre todo este Boulevard Concepción para ir a caer sobre la CA9. atraviesa el puente Enrique Tejada Güell sobre el kilómetro 14.5 donde se registra el pasado hundimiento hace tan solo tres meses y de allí continúa atravesando hacia San José Villanueva. Atraviesa incluso el socavamiento que le reportábamos en junio de 2021 también y luego va a desembocar hacia Villalobos. Es las declaraciones que han dado las autoridades. Andrea, sabemos de que las autoridades y hay mucha gente que está en busca de estas dos mujeres desaparecidas, pero ¿qué se sabe hasta el momento de los sobrevivientes? Paula, en total las personas que cayeron dentro de este agujero, dos permanecen aún hospitalizados. El tripulante de este vehículo cuya familia se encuentra aún desaparecida están internados en el hospital Roosevelt. Él incluso sufrió amputación de dedos, según lo ha informado la familia, y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Se encuentra aún en el hospital, así como una mujer de 74 años que sufrió también una operación en la cadera a raíz de las heridas que llevaba. Las otras personas sobrevivientes ya fueron dadas de alto. Incluso se nos ha informado por parte de una fuente que ya el sobreviviente del vehículo azul se encuentra en el predio municipal haciendo las labores de retirar el mismo con el objetivo de poderlo llevar a su hogar. También hemos tenido acceso a algunas palabras que nos ha dado vía telefónica asegurando que incluso no era justo que él tuviese que estar pagando la grúa para retirar este vehículo y llevarlo cuando cae desplazándose en este lugar. Vamos a tratar de tener también las declaraciones de los sobrevivientes que ya ha sido dado de alta. En total, dos personas continúan aún hospitalizadas y otras tres ya han sido dadas de alta y se encontrarían ya en recuperación en su hogar, sobre todo dos de estas personas que también sufrieron crisis nerviosa debido a la impresión de caer en estos dos socavamientos cuando la tierra se hunde, Paula, es parte de lo que nosotros hemos logrado hasta este momento tener. Se prevé también que a las 18 horas pueda registrarse una nueva conferencia de prensa para dar más detalles respecto a los avances que se estarían realizando acá en la zona. Es importante señalar que sí se ha indicado que si la lluvia continúa, las labores de búsqueda y rescate terminarán en ese momento para esperar que esta termine y volverlas a retomar. Se ha indicado también por parte de las autoridades de la municipalidad que no estarán dando más detalles de la reconstrucción de este tramo carretero hasta que finalicen estas labores de búsqueda y rescate. Le hemos consultado como Guatevisión y Prensa Libre al jefe Edil respecto a si van a hacer evaluaciones a lo largo de lo que abarca todo este colector que ha estado colapsando desde 2021 a la fecha. Sin embargo, ha indicado que van a solicitar una evaluación al Ejecutivo para que puedan ellos intervenir con equipo especializado y darle seguimiento a la misma línea considerando que este no sería el segundo, este sería el tercer hundimiento tras la falla de estos colectores, Paula. En este caso hubo un primer carro que es en donde iban estas dos mujeres que están desaparecidas, es un carro liviano. ¿Ya tienes información si ya las autoridades ya encontraron alguna parte del automóvil, si ya saben específicamente el lugar en donde está? Paula, el automóvil como tal no es visible. Lo que sí han logrado determinar a través del detector de metales que ha proporcionado el ejército es que se encuentra donde vemos ahora que están precisamente los bomberos tratando de derribar parte de la carretera del concreto que está sobre el aire. Estaría sobre ese punto la señal que alerta que allí hay metal. Se ha pasado a lo largo de este tramo, también este detector, pero es allí el único punto donde arroja que hay metal. No se ve todavía o como tal ninguna parte del automóvil porque lo que se ha indicado es que este está soterrado al menos dos metros abajo de la estructura del colector y es donde ahora comenzarán a hacer de nuevo los trabajos, solo que volverán a hacerlos de forma manual porque sigue representando un peligro y no se ha logrado determinar realmente cuán grande es esta caverna. Pues ya de los siete metros, digamos, si yo me encontrara parada en este momento sobre el colector, hay al menos tres metros de profundidad de caverna, que es lo único que logran determinar por el radar que se ha aplicado sobre la zona y que mostraría ya presencia de metal y que se cree que es precisamente este vehículo. Paula, yo regreso con imágenes también de Elmer Vargas, contigo a Estudios. Muchísimas gracias, Andrea, por tu reporte. Sabemos que estás ahí desde el sábado, desde los primeros minutos en los que sucedió esta tragedia. Así que muchísimas gracias por tu trabajo en ese lugar y por supuesto vamos a estar al pendiente de cómo se desarrolla toda esta búsqueda de las mujeres desaparecidas en este lugar. Y continuamos con más información. En la ruta interamericana se registran varios derrumbes, esto en el tramo desde Chupol a Tecpan, debido a la acumulación de humedad en la tierra, mismos que inhabilitaron el paso de los vehículos hacia el occidente y la ciudad capital. Los tramos afectados fueron el kilómetro 91.5 y 92. También se presentan derrumbes en el kilómetro 94 y un árbol que obstruyó los cuatro carriles en horas de la noche. Bomberos y vecinos realizaron la labor de limpieza y en los kilómetros 94.2, 95, 98 y también en el 103 se presentan derrumbes. Lo que preocupa es que en la mayoría de estos tramos ninguno cuenta con la señalización de precaución y que algunos derrumbes se encuentran en curvas. Sumado a esto, la alta velocidad en la que se conducen los conductores podría ocasionar algún percance. Las emergencias por lluvias también se registraron en Zacatepeque. La Conred detalla una serie de incidentes en las principales carreteras, así como en algunas viviendas que se encuentran en riesgo por socavones y deslizamientos de lodo, motivo por lo que se ha habilitado un albergue desde el domingo último en la aldea Vuelta Grande, Antigua Guatemala, en el que se encuentran alojadas 30 familias, un total de 120 personas entre niños y adultos, por lo que fue necesario gestionar ayuda humanitaria para las familias. Y no cabe duda que la temporada de lluvias 2022 ha causado estragos en el país. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informó que 44 personas han muerto y al menos 3.803.362 han resultado afectadas. Los departamentos más afectados a nivel nacional son Alta Verapaz, Guatemala, Escuintla, Zacapa, Xuchitepeque, Huehuetenango, Zacatepeque, Chiquimula, El Progreso, Jutiapa, Retaluleu y San Marcos. En cuanto a daños, han sido más de 600 carreteras afectadas y 10 destruidas, 90 puentes afectados y 33 destruidos. Además, más de 2.000 viviendas en riesgo, 1.248 con daño leve, 6.460 con daños moderados y 471 con daños severos. Cumple tu sueño de estrenar tu primer Ciudy con la nueva Chevrolet Cru. Conoce sus líneas que combinan acabados juveniles y deportivos que la hacen única. Y cambiamos de tema porque conocemos ahora cómo se encuentra el tránsito en Villanueva a esta hora de la tarde con Henry Quevedo. Muy buena tarde a toda la audiencia que sintoniza Noticiero Guatevisión. En este lunes, Tránsito de Villanueva les informa que continuamos apoyando los trabajos de recapeo tanto en el sector del kilómetro 18 de la ruta al Pacífico con sentido sur como también los trabajos del Boulevard de Catalina y del Boulevard Israel en la 16 avenida de la zona 4. Se trabajan reversibles, así que le pedimos mucha precaución al momento de transitar. La ruta al Pacífico con dirección al norte presenta una movilidad lenta del kilómetro 19 al kilómetro 17 y de la cuesta de Vialobos hasta ingresar a la ciudad de Guatemala. Tenemos pronóstico de lluvia y esto puede incidir en la movilidad vehicular en cualquier momento, así que es muy oportuno que usted transite con mucha precaución y esté al tanto de la información que pueda surgir en las redes sociales. La ruta de la conexión de Búcar o Asenma sin mayores complicaciones, el reversible que lo conecta de la colonia Alcármen hacia Asenma ya está activado y sectores como Ciudad Real y Boulevard El Frutal vamos a trabajar los carriles reversibles con toda normalidad. Mientras tanto, el trayecto que conecta directamente el sector de Bársenas y de San José presenta movilidad lenta en el Amate y en los alrededores que conectan directamente a la cuesta del Sope con dirección a Milpasaltas, Zacatepeques. Recuerde que en tránsito de Villanueva somos gente de trabajo y le deseamos una excelente tarde. Chevrolet Tracker, conoce la tecnología e innovación que llevarán tu experiencia de manejo al siguiente nivel. Al volver, hablamos de las emergencias que se han registrado en Escuintla y Quiché por las lluvias. Quédese con nosotros. Chevrolet Tracker, conoce la tecnología e innovación que llevarán tu experiencia de manejo al siguiente nivel. Chevrolet Tracker, conoce sus líneas que combinan acabados juveniles y deportivos que la hacen única. Ya estamos de regreso y lo hacemos con información departamental. Las intensas lluvias y la falta de mantenimiento afectan seriamente la carretera que comunica a Joyabaj con Pachalún-Quiché, la cual es una de las rutas principales de acceso al sur del departamento. Héctor Cordero, corresponsal en ese lugar, nos amplía la información. Héctor, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, un gusto de saludarte desde la carretera que conduce de Joyabaj a Pachalún-Quiché, la cual está completamente deteriorada. Las fuertes lluvias y la falta de mantenimiento hacen que la ruta sea complicada para el tráfico vehicular. En varias partes los vehículos se quedan atascados entre la gruesa capa de lodo y pues las lluvias que ya tenemos presentes en este momento complican aún más el transitar en esta región. Lo que me había indicado, el de la empresa que ellos tenían ya estipulado a comenzar pasando el 15 de septiembre. Automáticamente nosotros también le informamos eso a la población, pero ya pasó el 15 de septiembre, estamos llegando ya a octubre y déjenme comentarle que esa carretera en estos días se ha puesto en pésimas condiciones. Pero no sé qué es un término mencionarle. Es importante detallar que esta ruta que conduce de Joyabaj a Pachalún es una de las vías principales de acceso al departamento por la zona sur de Quiché. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala dio a conocer que se reportó un deslizamiento de tierra en el cantón Chuquecha I en Chichicastenango, Quiché, que destruyó una vivienda. Por medio de las redes sociales oficiales se dio a conocer que la familia fue rescatada y llevada a un albergue temporal. Y en el kilómetro 154 de la ruta interamericana en jurisdicción de Nahualá, Sololá se habilitó de manera parcial luego de permanecer completamente bloqueado por un derrumbe de grandes proporciones. Personal de Covial llegó al lugar con maquinaria para retirar los escombros, mientras la Policía Nacional Civil resguardaba el área para evitar incidentes viales. Horas antes de este derrumbe se registró otro en el kilómetro 98 de la misma ruta, afectando desde el kilómetro 100 al 91. Mantenga usted precaución si debe pasar por estos lugares. A eso de las 9.30 de la noche se comenzó a trabajar de manera manual con cuerpos de ingenieros del ejército, con algunos representantes del ejército de Guatemala, algunos vecinos del municipio de Nahualá. La coordinación se venía haciendo desde horas muy tempranas. La maquinaria que teníamos estaba quitando un derrumbe en el kilómetro 129, que es del municipio de Sololá, siempre nace a uno occidente. Luego de eso lo trasladamos la maquinaria al kilómetro 154.5 para lograr liberar la ruta y que las personas que iban rumbo a sus hogares occidente del país o iban hacia la capital pudieran movilizarse sin ninguna dificultad. Esto se logró realizar, gracias a Dios. Luego de eso se quitó el derrumbe del kilómetro 162, perdonen, y ese kilómetro también quedó libre la vía. Los otros derrumbes, si bien es cierto, afectan uno de los cuatro carriles, ya sea de occidente a oriente o de oriente a occidente, esto ha sido un trabajo bastante complicado porque la maquinaria que tenemos se ha estado movilizando de un punto a otro. Es por ello que hacemos ese llamado a la población, de que si no tenemos que transitar por las rutas en estos momentos de lluvia, tratemos de evitarlo. Cumple tu sueño de estrenar tu primer ciudad con la nueva Chevrolet Group. Conoce sus líneas que combinan acabados juveniles y deportivos que la hacen única. Y mire, las constantes lluvias siguen afectando a vecinos de Escuintla, ya que han provocado el desborde de riachuelos. Carlos Paredes nos indica cómo sigue esta situación en Escuintla. Carlos, te escuchamos. ¿Qué información tienes? Buenas tardes, Paula. Muy buenas tardes a la audiencia de Guadavision. En efecto, ya se deja ver la lluvia nuevamente este día lunes. He de resaltar que durante el fin de semana las precipitaciones causaron el desborde de ríos, así como de quineles. De esta cuenta, más de 30 viviendas resultaron afectadas. Esto en la colonia Prado del Carmen, ubicada en Escuintla. Y son los mismos afectados quienes todavía el día de hoy continuaron limpiando sus viviendas. Y yo prácticamente me quedé sin nada, como pueden ver ustedes, ropa, zapatos, todo se lo llevó el río, mi refri, todo está inservible. Yo prácticamente estoy sin nada, mis camas, todo. Miren que aquí afuera estoy comiendo, no es mentira, ¿verdad? Me había pasado anteriormente hace como dos meses, pero volvió a pasar. La primera vez yo no salí tan afectada como ahora, pero ahorita sí, yo soy la más afectada de todos aquí. A decir de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal de Escuintla, este día se realizaron la supervisión de toda esta área que resultó afectada por las lluvias este fin de semana y que se iniciarán ya con las labores de mitigación. Por el desvío de un riachuelo que cruza atrás de las viviendas de acá, de esta colonia. Ese día inundó 10 viviendas con daños moderados y otras 20 más con daños leves. ¿Verdad? El día de hoy, pues, como les repito, andamos haciendo la inspección para hacer el respectivo informe de los daños ocurridos acá y las debidas recomendaciones que se puedan hacer para que se realicen los trabajos de mitigación. De igual forma, se le hace el llamado a las personas que viven cercanas a ríos, así como de barrancos, para que tomen todas sus precauciones ya que las lluvias continúan. Se han pronosticado que las lluvias van a continuar el resto de la semana y el mes de septiembre, por el momento, ¿verdad? Esperando, pues, no tener mayores incidentes, ya que la saturación del suelo es bastante también y ya la tierra ya no da para más, ¿verdad? En la cual puede producir desbordamientos, inundaciones, también lo que son deslizamientos. De igual manera, Conred se encuentra en alerta ante los posibles desbordes de ríos que se podrían estar dando a consecuencia de las lluvias. Desde Escuintra, para Noticiero Guatevisión, Carlos Pérez. En CFS hemos trascendido. Durante años, con esfuerzo y dedicación. Logrando ser parte. De la vida de los guatemaltecos, CFS es trabajo en equipo. CFS Corredores de Seguros. Presenta. Revisamos ahora los videos, mensajes, fotografías o denuncias que ustedes nos han enviado al WhatsApp de Guatareporta al 4003-3859. Janel Guadalupe Pérez nos envió información para mostrar el camino que se conduce hacia la pista de aterrizaje de Esquipulas Chiquimula. Nuestro televidente pide a los diputados de este departamento que gestionen recursos para mejorar esta ruta. La denuncia agrega de que uno de los diputados anunció a principios de este año que en abril último comenzarían los trabajos, pero han pasado los meses y no han hecho nada. Ahora nos trasladamos a Misco. En este municipio, un televidente nos envió imágenes para mostrar la falta de señalización que hay en el bulevar El Naranjo. El tránsito en esta ruta se torna peligroso porque no hay señalización que divide los carriles. Agregó que en la orilla del carril derecho se necesita colocación de cinta reflectiva para garantizar la seguridad de los transportistas que utilicen el bulevar en horas de la noche. Imairo Moreira nos envió una fotografía para mostrar las condiciones en que se encuentran unos 300 metros que faltan de pavimento de la aldea El Barreal al complejo deportivo de Jutiapa. Esta situación fue calificada como una acción desvergonzada del alcalde y su consejo, pues no han hecho algo para terminar la pavimentación. Y hoy se realiza la validación de los 15 menús que se servirán en las escuelas en el ciclo escolar 2023 por los estudiantes que degustaron de frijoles blancos. Autoridades educativas observaron este proceso. Mike Castillo está en el lugar con los detalles. Buenas tardes, Mike. Te escuchamos. Adelante. Buenas tardes, compañeros. Qué gusto saludarles. En la escuela de Zaguleu se está realizando el proceso de validación del menú número 12. Son 15 los menús que fueron aprobados por las autoridades y la comisión que se integró para la refacción escolar que será dada a los estudiantes a partir del ciclo escolar 2023. Según lo dan a conocer las autoridades, este proceso de validación es importante porque son los niños quienes dan el visto bueno para poder recibir estos alimentos. La validación que se está realizando en los centros educativos de manera estratégica en todas las regiones de Bogotá. Los menús fueron propuestos con pertinencia cultural por medio de integrantes directos de lo que son las comisiones de alimentación, OPFs, directores y coordinadores distritales de cada municipio. Pensamos que si las medidas de salud cambian el próximo año 2023 puedan ser utilizados en cada uno de los establecimientos educativos. El proceso de validación de menús consta de dos etapas. La primera es la factibilidad que es la que realizan las cocineras o madres de familia de las organizaciones de padres de familia y la segunda es la aceptabilidad que ya es la parte donde los estudiantes degustan el platillo que ya sea madres de familia o cocineras realizaron. Se van a validar los diferentes menús para que cada región tenga sus menús, los niños de acuerdo a lo que se produce en cada región. Un tema importante es que los productores locales están vendiendo sus productos a las organizaciones de padres de familia como parte de los convenios y de esta manera también se reactiva la economía local. La refeccion escolar ha sido uno de los incentivos que han tenido los padres de familia para que sus niños continúen el proceso de su formación, pues ellos han recibido las bolsas de alimentos. Este año se estalla por la sexta entrega según las autoridades. Hasta aquí este reporte con esta información. Regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango, reporta May Castillo, Noticiero, Guatevisión. Chevrolet Tracker, conoce la tecnología e innovación que llevarán tu experiencia de manejo al siguiente nivel. Covial descarta que el hundimiento en Villanueva sea un efecto de las reparaciones en el kilómetro 15.5 de la carretera al Pacífico. Entérese de esto y más al volver. Chevrolet Tracker, conoce la tecnología e innovación que llevarán tu experiencia de manejo al siguiente nivel. Gracias por continuar con nosotros. Conocemos ahora cómo se encuentra el tránsito en la ciudad de Guatemala con el intendente de tránsito, Amilcar Montejo. Buenas tardes. Desde las calles y avenidas en la ciudad capital, somos PMT y EMETRA informándole. Se ha coordinado el retiro de un vehículo con fallas mecánicas. Esto en la avenida Petapa, 32 calle de la zona 12, en la ruta que le lleva hacia el área del Trébol. Bomberos están arribando a la calzada Roosevelt 13, avenida de la zona 7, donde agentes de EMETRA le han brindado primeros auxilios a un hombre con quebrantos de salud. Constantemente se desmaya y por eso es necesario su traslado a un centro asistencial. Por favor, precaución, porque en la séptima calle, primera avenida de la colonia Atlántida, zona 18, tenemos diésel derramado en el tramo que le lleva hacia el área de la calzada La Paz. Tráiler y automóvil están involucrados en una colisión en el crucero de la 31 calle y avenida Petapa, zona 12. Ambos conductores han llegado a una discusión bastante fuerte, situación que también está dificultando el tránsito porque no quieren movilizar los vehículos en el tramo hacia el norte. En la calzada Roosevelt 13, avenida de la zona 7, tenemos la colisión de un vehículo particular y una motocicleta. No reportan heridos, pero sí dificulta el tránsito que se dirige hacia el sector del periférico. En la ruta del Atlántico, kilómetro 7, zona 18, tenemos un cabezal con fallas mecánicas. Brandon Telles se encuentra dando el apoyo vial y en los próximos minutos será retirado. En la calzada Aguilar va a 331 calle de la zona 12, han colisionado dos vehículos de carga, situación que afecta la movilidad proveniente de Villanueva hacia Ciudad de Guatemala. Recuerde que esta semana seguirá lloviendo y especialmente el día miércoles debemos mantenernos atentos y alertas. Nosotros desde la Municipalidad de Guatemala estamos en apresto y en total colaboración. Mayor información en el espacio municipal de la Dirección de la Administración de las Vulnerabilidades y Emergencias. Una mejor ciudad la construimos juntos porque con orden y respeto, uno a uno, pasamos todos. Y en temas de salud, un nuevo caso de viruela del mono se ha reportado en el país. Se trata de un hombre de 24 años, residente de Villanueva, quien permanece en aislamiento mientras es monitoreado por personal del Ministerio de Salud. Hasta ahora se han registrado 20 casos en total en el país, de los cuales 10 se reportan como recuperados. Además, 4 permanecen como casos probables y 35 pacientes han sido descartados. Recuerde usted que esta enfermedad ingresa al cuerpo a través de las vías respiratorios, ojos y piel lesionada y tiene un periodo de incubación de 6 a 13 días. Algunos de los síntomas son fiebre, sarpullido en la piel, dolores musculares y de cabeza, escalofríos, cansancio y ganglios linfáticos inflamados. Y nos enlazamos ahora con Alejandro Longo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito de San Miguel Petapa, para conocer cómo está el tránsito en este momento. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos los televidentes de Guatevisión en su emisión en directo. Le informamos que la movilidad vehicular en nuestro territorio presenta una buena fluidez desde el área de la Cuchilla de Ciudad Real hacia el nuevo paso a desnivel. De igual manera, el área comercial del sector 11 de Villahermosa 1 hasta Boulevard El Frutal. Boulevard Villahermosa no presenta complicaciones y también el trayecto de la ruta alterna de Torres Petapa hacia Puente Tubac. En horas de la mañana tuvimos serias complicaciones desde Boulevard El Frutal, Calle Real, Boulevard El Carmen, el área de La Hueltona y también el trayecto del nuevo paso a desnivel, así como 20K de final, conexión zona 613, centro de Villacanales y sur de San Miguel Petapa. Y esto se debió seguramente por las recomendaciones que hizo PMT de Villanueva y utilizaron nuestra ruta como una vía alterna. Presentamos vehículos con desperfectos mecánicos en horas de la mañana y estos fueron movilizados a un punto muerto para no afectar la circulación vehicular. Les deseamos una feliz tarde. Muni Petapa presente. Y ahora nos trasladamos a Retaluleo, donde Celso Rodríguez López de 76 años fue asesinado a golpes y machetazos por desconocidos que ingresaron a su vivienda en horas de la noche en el barrio pobre del parcelamiento Santa Fe. Trabajadores de la víctima al llegar a su jornada de labores lo encontraron sin vida en el corredor de la casa que habitaba desde hace cuatro meses y avisaron a la Policía Nacional Civil. Vecinos relataron a las autoridades que Celso se dedicaba al cultivo de granos y recientemente había sido víctima de robos. Chevrolet Tracker. Conoce la tecnología e innovación que llevarán tu experiencia de manejo al siguiente nivel. ¿Qué está sucediendo en México, Colombia y Rusia? Entérese en tan solo minutos en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Chevrolet Tracker. Conoce la tecnología e innovación que llevarán tu experiencia de manejo al siguiente nivel. Conocemos ahora lo que sucede en el mundo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instó a protestar de manera pacífica este lunes por el octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa declarando un día de luto nacional. Lo único es evitar la violencia, dijo el presidente horas antes de una gran marcha en Ciudad de México después de disturbios registrados la semana pasada. No es tirar piedras ni bombas molotov, es protestar de manera pacífica, afirmó. Y Venezuela y Colombia reabren este lunes su frontera al cruce de vehículos de carga luego de siete años de cierre parcial y tres de cierre total. Primer paso para intentar recuperar un intercambio comercial que llegó a ser de 7.200 millones de dólares anuales. Ambos países restablecieron relaciones tras la llegada de Gustavo Petro al poder con la promesa de normalizar la frontera binacional de 2.200 kilómetros golpeada por el contrabando y la presencia de grupos armados. Y al menos 15 personas, incluyendo 11 niños, murieron en un tiroteo ocurrido en una escuela en el centro de Rusia, que es el presidente Vladimir Putin calificó de atentado terrorista inhumano. Además, el Comité de Investigaciones de Rusia indicó que 24 personas resultaron heridas, entre ellas 22 niños y dos adultos. El sospechoso que se suicidó, según los investigadores, vestía un pulóver negro con simbología nazi y un pasamontañas. Se trata de un exalumno del centro, nacido en 1988, precisaron en otro comunicado. Italia y la Unión Europea entraron el lunes en un periodo de incertidumbre tras la victoria en las elecciones legislativas de Giorgia Meloni, a la cabeza de una coalición de extrema derecha a la que le esperan grandes desafíos políticos y económicos. Su fuerza política se convirtió en la primera del país, delante del partido demócrata de Enrico Leta. Con la Liga y Forza Italia, tendrá una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en el Senado. El nuevo gobierno tendrá que gestionar la crisis provocada por una inflación galopante, mientras Italia ya se derrumba bajo una deuda que representa el 150% del Producto Interno Bruto. Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron su primer ejercicio naval conjunto un día después de que Pyongyang lanzó un nuevo misil balístico. Este ejercicio fue preparado para demostrar la firme voluntad de la Alianza Corea del Sur-Estados Unidos de responder a las provocaciones norcoreanas, indicó la Marina Surcoreana en un comunicado. Los simulacros de cuatro días en la costa este de Corea del Sur involucran a más de 20 navíos y varios aviones que realizarán ejercicios en operaciones antibarco y antisubmarino, maniobras tácticas y otras operaciones marítimas, agregó. La farándula siempre nos da mucho de qué hablar. Interese de todos los detalles sobre la pelea ocurrida en el concierto de vacilos el pasado fin de semana. Ya regresamos. Ya estamos de regreso y como hemos estado informando, el pasado sábado se registró un nuevo socabamiento en Villanueva. Sin embargo, aunque aún se están haciendo análisis sobre las causas, las autoridades descartan que esté relacionado con el anterior hundimiento del kilómetro 15. Pero para ampliar los detalles nos enlazamos con nuestro compañero Henry Montenegro. Adelante Henry, ¿qué información se tiene al respecto? Compañeros en el estudio, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Y el tema de este nuevo socabamiento que se produjo en Villanueva sigue siendo un tema del cual se está hablando en las distintas instituciones, principalmente por el que se busca determinar qué fue lo que ocurrió. Y este día, durante una citación acá en el Congreso de la República, el director de Covial, Mario Aguilar, era cuestionado sobre este tema específicamente. Y él descarta que de momento este nuevo socabamiento tenga alguna relación con los trabajos que se hicieron en el hundimiento del kilómetro 15 hace algunos meses. Esto principalmente porque algunos diputados cuestionaban acerca de Cielo de Ocreto, que en su momento se utilizó para tratar de rellenar este hundimiento, así como también el desvío de las aguas pluviales para hacer la reposición del colector tuvieron algún tipo de relación. Sin embargo, de momento las autoridades descartan que tengan alguna vinculación a ambos incidentes y además de de momento todavía están esperando cuál es el resultado de los estudios para determinar cuál será el trabajo de intervención que será en este nuevo socabamiento. Esto obedece a que pues obviamente para que la transitabilidad de los vehículos sea más como el fin de semana tuvimos algunos inconvenientes, más que todo en horas de la noche y de la madrugada. Me imagino personas que iban a excesiva velocidad, entonces eso puede provocar un accidente esfuerzo de que también ahorita estamos desvaneciendo con bacheo, el hundimiento. Además, quiero contarles que otro de los temas que se discutió es sobre cuál es la situación actual en el kilómetro 11 de carretera El Salvador, en donde hace algunas semanas se registraron algunas grietas que han provocado la preocupación de muchas de las personas que transitan por esta zona. De momento lo que se ha hecho es la aplicación de una nueva carpeta de asfalto, la cual es una medida momentánea, considerando que según las autoridades durante el fin de semana tuvieron algún tipo de problema con los conductores que viajan a excesiva velocidad por la zona y por lo cual para evitar algún tipo de riesgo se utilizó o se aplicó esta carpeta asfáltica. Sin embargo, se siguen haciendo otros tipos de intervenciones en el área y además está aún a la espera de algunos estudios para determinar las causas de esta situación y estos podrían estar en aproximadamente 15 días, más los trabajos que esperan que sean terminados en aproximadamente seis meses. Definitivamente no tiene nada que ver la rehabilitación, la reconstrucción del colector que colapsó transversalmente y que dañó prácticamente la sección completa de la carretera en el kilómetro 15, no tiene nada que ver absolutamente con el daño ocasionado el día sábado. De momento las autoridades no hacen mención acerca de si se ha analizado o no un estado de calamidad ya que únicamente se ha expuesto por parte de algunas autoridades que sin todo caso existe algún tipo de déficit de fondos por parte de la comuna de Villanueva se estarían buscando los recursos para que sean financiados por el gobierno central para atender la emergencia de Villanueva. Sin embargo, recordemos que en anteriores ocasiones cuando han ocurrido situaciones similares han buscado estados de calamidad los cuales permiten hacer compras por excepción que ha sido uno de los puntos más criticados por parte de distintos sectores. Con imágenes de María José Bonilla, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.